¿Cómo están mis seguidores de Zorro Gamboa mi gente? Pues ahorita vamos a preparar 36 hamburguesas mi gente Para un evento mi gente vamos Primero los guantes Los guantes Hay que ser presentales para trabajar Usar siempre guantes mi gente Los guantes para irnos a su lugar mi gente Pero no hagas estorbo mi gente Que se pueda ver la cámara Entonces lo primero que vamos a preparar Es que es una orcaña que la tengo aquí Vamos manos a la hora Pero me gusta darle siempre aceite un poco a la plancha Que les voy a mostrar, esa es mi plancha mi gente Esta es mi estación Pues manos a la hora mi gente Vamos Manos a la hora mi plancha Primero los panos Primero los panos Primero los panos Vamos a hacer un buen Chiar con un pitón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos la carne bien en preparación. Mi gente, hemos cortado. Gracias. 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 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi gente? Vean mis cracks. Preparando los panes mi gente. Y aquí mi gente. ¿Qué les parece? Vas a la obra. Ha recibido todo aquí con queso deGA adoro, ¿o Klarabara. Unión es muy bueno, ¿y tú? ¡Casma! Todo la carne en la ferramanilla dice el árbol en primero de los panes. En la carnaña, se pone laIA a la carne. Ahora echarle cebollas a la carne con un poco de queso No, no, no f***ing deep fried, I don't like that No good? No, I don't like that deep deep fried them That's why there's mucho oil, huh? Yeah, yeah Yeah, it's a lot of oil on me, maybe for one more One more First day Really hot I don't know, it's crazy I think that's been insane Yeah, that checks out Oh man, I couldn't figure it out I don't know, it's not really cool Take some audio Yeah, not bad Okay Cookie boy Cookie boy A brother, I guess I'm going to get in a charola Thank you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.